Bueno Soy yo mi amor Antes de que me cuelgas Nomás déjame explicar que No me vuelvas a llamar Tratando de explicar Que lo que vi no era cierto Vergüenza de destener Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escusas y las mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena De mi Leonardo No me vuelvas a llamar Sí me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canallar No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canallar No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar